Los deportes con Diego Chiribí en HSB Noticias Millonarios se convirtió en el único equipo que después de cuatro fechas de fútbol profesional colombiano no ha recibido gol. Hasta el momento el equipo embajador ha hecho 10 puntos de 12 posibles y se convierte en líder indiscutible del torneo. El partido contra Atlético Nacional lastimosamente estuvo marcado por muerte y violencia. En primer lugar, un conductor ebrio atropelló a cuatro hinchas del equipo embajador que se encontraban listos para viajar a Medellín. Dos de ellos murieron y dos están heridos. Por otro lado, en Medellín, hinchas verdolagas atacaron con piedras el bus de los jugadores azules, dejando afectados al jugador Matías Urbano y a Nicolás García, director de planación del equipo. El club afirmó que afortunadamente no tuvieron heridas de gravedad y se encuentran en perfecto estado de salud. El equipo bogotano se trajo un empate valioso y el director técnico está satisfecho con lo hecho en Medellín. Esto dijo Torres del trabajo de sus muchachos. Blanco tenía la función de anular a Magnely Torres y cumplió. También mandé a hacer un mano a mano a mis cuatro volantes con los cuatro volantes de ellos y creo que los controlamos. En el primer tiempo controlamos a Nacional defensivamente y le tapamos las bandas, su fortaleza. Y a nosotros nos faltó proponer más y producir más fútbol. Por otro lado, el arquero embajador Nelson Ramos habló acerca del trabajo y los resultados del equipo. Creo que lo principal ha sido el trabajo del grupo y más de mi defensa, Harold, Lewis, Pedro y Román. Ellos han hecho un gran trabajo y estoy detrás cuidándolo en algún momento, pero somos todos los que estamos unidos y trabajaremos para que el sábado unidos obtengamos tres puntos. Por su parte, el defensa panameño Román Torres manifestó. El orden que tuvo el equipo fue muy importante. El equipo fue muy ordenado, muy concentrado en la parte de atrás, muy corto. Esos factores fueron importantes. Gracias a Dios sumamos un punto. El próximo rival de los embajadores será el 11 Caldas este sábado a las 5 y 30 de la tarde. Los deportes con Diego Chiribí en HSB Noticias.